Gracias compadre, para mi gran amistad y amigo Pompín, para Eric, hoy que te da nomás tengo papi Carlito y se amó Kelly Por ti chicos, con mucho cariño Con sabor Cuando me toque irme de tu lado, no me pregunte lo bajo de mi alejo Deja las cosas tal como se encuentran, no te merece ni una invitación Cuando me toque irme de tu lado, no me pregunte lo bajo de mi alejo Deja las cosas tal como se encuentran, no te merece ni una invitación Cuando me toque irme de tu lado, no me pregunte lo bajo de mi alejo Tu vida siempre morarás, como las hojas muertas Tu vida siempre vivirás, tu vida es un desierto Deja las cosas tal como se encuentran, no me pregunte lo bajo de mi alejo Tu vida siempre morarás, como las hojas muertas Tu vida siempre vivirás, tu vida es un desierto Si, si, si ya me voy No, no volveré Es un desierto Y un desierto Y un desierto Y un desierto Cuando me toque irme de tu lado, no me pregunte lo bajo de mi alejo Deja las cosas tal como se encuentran, no te merece ni una invitación Cuando me toque irme de tu lado, no me pregunte lo bajo de mi alejo Deja las cosas tal como se encuentran, no te merece ni una invitación No toca nada más, pa' tu lado vendrá Alguien que te quiera como yo ¿Aló, Cristian? Tú me enamoradas, como las hojas muertas Tu vida siempre me miras, tu vida siempre es cierto En soledad siempre me enamoradas Como las hojas muertas, tu vida siempre me miras Tu vida siempre es cierto Si, si ya me voy, no volveré Si, si ya me voy, no volveré